De virgencita, mi guadalupana Yo quiero ofrecerte un canto valiente Que en México entero te brinda sonriente Yo quiero decirte lo que tú ya sabes Que en México te ama, que nunca es tan triste Y que en el hombro hasta el alma se inflama Tu nombre es Arrullo, el mundo lo sabe Eres nuestro orgullo y México es tuyo Tu guadalupana